Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el altar. Chamuel, hoy martes el alcángel que maneja el rayo rosa del amor incondicional. Nos cuestiona, ¿qué estás buscando en tus relaciones? ¿Qué estás buscando en el amor? ¿Sabes exactamente qué estás buscando? ¿Sabes realmente a dónde quieres llevar en tus relaciones de amor? ¿Sabes realmente hacia dónde estás encaminando tus relaciones de amor? Si tú no tienes claro qué es lo que estás buscando, si tú no tienes absoluta claridad hacia dónde quieres llevar tus relaciones de amor, tus relaciones interpersonales por Dios, ¿a dónde vas a llegar? ¿Y cuál es el decreto de la canquilla muy lor? Solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Permíteme guiarte. Yo te ayudaré a ver lo que realmente es tu mayor beneficio. Qué fuerte está eso. Y me llega. Porque es cierto, tenemos muchas veces una idea muy romántica, muy Disney, muy Hallmark Movies de lo que tiene que ser una relación de amor y no necesariamente de pareja, pero de la familia perfecta, de los vecinos perfectos, de que todo es lindo y realmente las relaciones hay que construirlas, hay que trabajarlas. Pero lo más importante es que uno tiene que saber qué está dando a esa relación y saber qué necesitas recibir dentro de esa relación para sentirte pleno, para sentirte feliz, para sentirte realizado. Y cada uno de nosotros busca algo distinto. No todos buscamos lo mismo. Cada uno de nosotros busca en esa otra persona, en ese otro ser, algo especial, algo particular. Para unos puede ser el amor realmente, para otros puede ser el afecto, la compañía, para otros puede ser la complicidad, la camaradería, depende del tipo de relación. Pero sí hay que estar muy claro en qué es lo que quieres para que en eso vibres y te llegue. Después no te quejes de que llegue cualquier cosa por ahí que no era, porque entonces... Solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Yo empiezo a buscar en la oscuridad sin saber qué estoy buscando. ¿Qué quiero encontrar? Por Dios, ¿qué voy a encontrar? Tengo que saber qué estoy buscando. ¡Feliz martes! Vuelan los ángeles en el hogar En medio de todos se sobra el altar Trayendo las manos... ¡Feliz lamentables!